Es lo que no quiere ver José María Aznar en su visión obcecadamente colonialista, racista. Tiene que España hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el Imperio Español contra los pueblos de la América. Tiene que hacer un gran reconocimiento y tiene que pedir desde el alma de la España buena perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe, de toda América, por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos y nuestras abuelas. Gracias por ver el video.